La ciudad de México ¡Publica, privada, privada, no! ¡Publica, privada, no! ¡No, no, no! ¡A la privatización! ¡No, no, no a la privatización! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no a la privatización! ¡No, no, no, no a la privatización! ¡No, no, no a la privatización! ¡No, no, no a privatización!